La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación y el trabajo articulado con la Policía Nacional permitieron identificar y posteriormente capturar a John Schneider Agudelo Saldarriaga, alias El Gordo, uno de los presuntos mayores traficantes de armas para la disidencia del Frente 36 de la FARC. De acuerdo con la Fiscalía, este hombre sería el responsable de comprar fusiles y pistolas a los denominados combos y otras estructuras que delinquen en Medellín y su área metropolitana. Los elementos de prueba indican que como pago entregaba pasta de coca y otras sustancias ilícitas que eran procesadas y posteriormente vendidas al menudeo, informó Carlos Alberto Izquierdo, director especializado contra organizaciones criminales de la Fiscalía General de la Nación. Según la labor investigativa, luego de conseguir las armas, El Gordo presuntamente las entregaba directamente a Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Cabullo, cabecilla principal de la disidencia del Frente 36 de la FARC, las cuales tienen injerencia en Briseño, Ituango, Yarumal, Angosturas, Campamento, Guadalupe, Amalfe y Anorí, municipios de Antioquia. La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, identificó a John Schneider, a Gudelo Saldarriaga, alias El Gordo, uno de los presuntos mayores traficantes de armas para las disidencias del Frente 36 de la FARC. Este hombre sería responsable de comprar fusiles y pistolas a los combos y otras estructuras que delinquen en Medellín y su área metropolitana. Los elementos de prueba indican que, como pago, entregaba pasta de coca y otras sustancias ilícitas que eran procesadas y posteriormente vendidas al menudeo. Luego de conseguir las armas, El Gordo presuntamente las entregaba directamente a Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Cabullo, cabecilla principal de las disidencias del Frente 36 de la FARC. Alias El Gordo fue capturado en Sabaneta, Antioquia, y una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de concierto paralinquir agravado, financiación al terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso personal y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El investigador no aceptó cargos y deberá cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía sigue hablando con resultados.